En el día de hoy, con los hermosos cumpleaños ¡Cumbia! ¡Cumbia para el cual! ¡Hola! 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 ¡Ja, ja! ¡Aquí van a regresar! ¡Ahí va a regresar! Me dices que te alejas, que con pena me dejas, y que regresas con primer amor. Si siempre me lo hiciste, porque al canso me diste, todo tu amor fue muy muy vacío. Y ahora puedes estar contando tu verdad, has salido un hombre que te amó, y que te tardas mucho, yo a por favor te quedó. Es todo tu corazón, luz de habitación, tu cuerpo, el pez, el pez, el pez, el pez, el pez, el pez. ¡Eso! ¡Ven a parquitos! ¡Ven a subir el micro! ¡Para Víctor Peña! ¡Y para Toño Peña Peña en Cierro con Luchino, 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 Luchino. Para todos los cinturinos son los cinturones. ¡Feliz cumpleaños Re Alto Peña! ¡Feliz cumpleaños Re Alto Peña Dr!.. ¡Felizo territorio La Alto Peña en Cierro con El Tio! ¡ spy! ¡Feliz cumpleaños Re Alto Peña en Cierro! ¡P bay鳥 perAME para mi barês marte, no sereichas! ¡Feliz cumpleaños Br Baño en el marrow sanguio! ¡Súrio! ¡ay, ay! ¡Séguese maravista suerte barato! La gente va a llover Enamores Esta gente знает que hasta que te te amas Elها pechaya en marcha Tu amor final Por todo aquello que no ll Has ni una especie De una vez que se hacibió Puerbo el perón de tu captor La vida mi es gran que mejor Y el sol ¡Adiós! Y era Vicky, era su suegra, se llamaba Mariko Lagoca, y hizo por Kelly. ¡Feliz un elealón! Madrecita se guarda con el campo a la alegría Sin embargo, en el camino, 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 en el camino Anoche, en el camino, en el camino, en el camino Anoche, en el camino, en el camino, en el camino, en el camino Anoche, en el camino, en el camino, en el camino No llores, madrería, ya cuando me estás Pásame la guerra, río, no voy a pagar Si me dijeron, como te vio, quiero Si sintiendo, me invadirás, no voy al reino de la gana Nunca volvieron, nunca volvieron, nunca volvieron No llores, nunca volvieron, nunca volvieron ¡Feliz cumpleaños, brindos, 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 brindos ¡Feliz cumpleaños, brindos, brindos, brindos! ¡Feliz cumpleaños, brindos, brindos, brindos! ¡Feliz cumpleaños, brindos, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!